Hola, ¿qué tal mis amigos de la Playlist de Telemedellín? Un abrazo especial, yo soy Willy Calderón y hoy estaré acompañándoles un ratico compartiendo un pedacito de mi historia. Después de apenas un año de haber iniciado su carrera musical, el artista tolimense Willy Calderón se posiciona como uno de los nuevos representantes del género popular. Su nuevo sencillo Triste Corazón ha tenido gran aceptación en el público colombiano. Con tan solo una semana de haber sido lanzado, ya contaba con más de cuatro millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Hoy quiero presentarles mi nuevo sencillo, mi segundo lanzamiento en este 2020, llamado Triste Corazón, para todos los despechados, todas las personas que han sufrido por un amor y que les han puesto triste el corazón. Es una canción muy bonita para dedicar, para todos ustedes que han sufrido por un amor, que han estado despechados, quiero mostrarles, presentarles este nuevo éxito de ese fiel servidor Willy Calderón. El video fue rodado en la ciudad de Pereira, bajo la producción de mi amigo Andrés Films, fue un video muy básico, pero que expresa el dolor y el sentimiento que vivió en algún momento Willy Calderón, por supuesto, tratando de hacer sentir identificados a todos ustedes que también han tenido su triste corazón. Bueno, mis amigos de la playlist de Telemedellín, es un abrazo muy especial de parte de Willy Calderón, agradecerles siempre por ese apoyo tan incondicional que han tenido con Willy Calderón, desde el principio hasta el presente. Muchísimas gracias por ese apoyo, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, en Instagram como arroba Willy Calderón Oficial, raya al piso. Repito, arroba Willy Calderón Oficial, raya al piso. En Instagram, en Facebook como Willy Calderón, en Twitter arroba Willy Calderón y por supuesto mi canal de YouTube, Willy Calderón Oficial, para que se disfruten mi nueva canción Triste Corazón y todas mis canciones para que las dediquen y se sientan identificados. Muchísimas gracias a todos los artistas que hicieron parte de nuestra playlist de hoy.